Libre de la muerte, vuelvo a nacer Limpiando recuerdos, se llena el cielo y se cae al suelo Libre de mi suerte, vuelvo a agradecer Limpiando recuerdos, se llena el cielo y se cae al suelo Sin mi, sin mi, la soledad es traicionera Es traicionera Llegame la calma, brilla hasta la oscuridad Él, su mano de boca, trae el cielo y lo baja al suelo Sin mi, sin mi, la soledad es traicionera Es traicionera y la soledad Es traicionera y la soledad es traicionera Limpiando recuerdos, se llena el cielo y lo baja al suelo ¡Gracias!